Estamos aquí en la legislatura porteña porque estamos dándole la distinción de personalidad destacada en la ciencia a Gabriel Rabinovich, un científico que es uno de los más importantes de nuestro país, pero que para nosotros también tiene un valor especial hacerlo en esta ciudad de Buenos Aires, porque como integrante de esta legislatura lo que pensamos es que había que difundir que también es necesaria una política de ciencia para la ciudad de Buenos Aires, que nosotros estamos muy orgullosos de la política que tiene el gobierno nacional, como política científica que es una política de esta década, de estos últimos 12 años donde se ha incentivado muchísimo la inversión en ciencia, pero que también desde la ciudad a veces hay poca sensibilidad hacia eso e inclusive tenemos una muy buena ley de ciencia pero no se cumple y no se cumplen los preceptos presupuestarios que esa ley establece, los topes que se tendría que imponer para la inversión en ciencia, ni se cumple tampoco casi nada de lo que se establece. Por eso en ese plan de sensibilizar al gobierno de la ciudad de Mauricio Macri para que piense que la ciencia también es importante y para garantizar también que no retrocedamos nada en esto que se ha construido en estos 12 años con respecto a la política científica también, de eso también se trata este reconocimiento a Gabriel Rabinovich. Aquí estamos todavía festejando dos cosas, porque el premio que le da la ciudad a Gabriel Rabinovich no es solamente a un gran investigador, a un tipo que realmente ha hecho contribuciones muy importantes en el campo de la inmunología y que puede tener una repercusión importante en el tema de la salud de todos, sino también porque es un gran ser humano profundamente comprometido con el país, un tipo que pudiendo irse, que ha tenido oportunidades y ofrecimientos, se ha quedado. Cuando Néstor Kirchner toma el gobierno e imagina un país tecnológico, industrial, con claras contribuciones a la calidad de vida de la población basándose en el conocimiento, se relanza todo el sistema científico. El CONICET fue refundado en ese año, ese año se tomó la decisión de relanzar el CONICET, una institución que en el año 2000 iba a ser desmantelada, es por un informe del Banco Mundial. Lo que detectamos es una nueva estrategia que tienen los tumores para burlarse del sistema inmune cuando el sistema inmune quiere atacarlos. ¿Puede ser una cura del cáncer? A nosotros no nos gusta hablar de cura, pero sí creemos que si todo lo que vemos en el ratón sucede en el humano, el bloqueo de galectina 1 podría estimular la respuesta inmunológica de modo tal de que la respuesta inmunológica pueda mantener a raya el tumor, pueda mantenerlo controlado y que el tumor no crezca durante largos periodos de tiempo. Y se ha visto que estas estrategias de inmunoterapia hoy en día tienen un resultado muy muy grande, alargándole y prolongándole la vida a pacientes, por ejemplo. No esta en particular, pero las estrategias de inmunoterapia que se usan, prolongan la vida de los pacientes entre 2 o 3 años. Con lo cual son menos tóxicas que la quimioterapia, o sea que serían muy saludables. Lo que esperamos es que en unos años, calculamos unos 3 a 5 años, ya podamos empezar las fases clínicas, estamos hablando con distintas compañías farmacéuticas, estamos viendo cuál es la mejor forma de llegar y que llegue por igual a toda la población, que es lo que más nos interesa. La equidad, de que esto no sea un medicamento que después se venda a precios exorbitantes, si es que logramos ver que tiene el mismo éxito en pacientes que el éxito que tuvo en los tumores. Por lo tanto, lo importante es ser precavidos en cuanto al mensaje, porque por ahora lo que funcionó es en modelos animales, con tumores en animales o con tumores in vitro, pero todavía no lo hemos visto en pacientes. Sabemos que los pacientes expresan altísimos niveles de esta proteína en los tumores y que son susceptibles de bloqueo, pero todavía no hemos ensayado en pacientes. ¡Gracias!